... Diego Rodríguez Rodero ejecutó con perfección y sensibilidad... ...el concierto que pudo disfrutarse en la noche del viernes... ...en el Gran Teatro de Manzanares. El repertorio, dividido en dos partes, combinó virtuosismo y dificultad... ...en la ejecución con piezas de distintas épocas y estilos... ...algo con lo que el pianista afirma sentirse muy cómodo. La actuación se abrió con la sonata número 2, opus 27, claro de luna de Beethoven... ...una conocida obra clásica muy íntima y profunda... ...para continuar con la sonata número 2, opus 36, de Rashmaninov... ...que fue muy aplaudida por el público de Manzanares. Se trata, según Rodríguez Rodero, de una pieza del siglo XX muy variada... ...que combina impactantes acordes rápidos y fuertes. Después del descanso, interpretó la sonata en sí menor de Liszt... ...uno de los grandes iconos de los compositores para piano del periodo romántico. Para finalizar su actuación y agradecer al público su gran ovación... ...Diego Rodríguez ofreció la danza argentina de la moza donosa... ...de Alberto Ginastera. Sí, por ejemplo, el Claudio de Luna, que es con la que empecé la sonata de Beethoven... ...bueno, esa pertenece al periodo clásico, ¿no? Y se puede observar porque a lo mejor menos pedal... ...menos rango de piano, o sea, de aparcar el piano... ...y también a lo mejor no hay como acordes tan fuertes... ...ni tan rápidos como en la de, por ejemplo, de Rashmanino. A mí en Rashmanino me gusta mucho por eso, porque combina todo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor es del siglo XX también... ...y pues se puede apreciar bastante diferencia. Y luego a lo mejor en la segunda parte, que fue Liszt... ...que también es uno de los iconos de compositores para el piano... ...es una de las más conocidas también para este repertorio, ¿no? ...de piano, y es una de las sonoras más difíciles también. Y bueno, pues ahí es una obra del periodo romántico... ...y se puede apreciar en la música, que hay bastante... ...está bastante relacionado con el romanticismo. Del Gran Teatro destacó su armónica construcción... ...y su buena acústica, que le hizo sentir muy a gusto. Con respecto al público, afirma que le sorprendió... ...el silencio con el que escucharon su ejecución... ...lo que también le hizo sentir muy cómodo... ...y espera poder repetir la experiencia en Manzanares. También confía en que este concierto haya servido de motivación... ...para quienes estén empezando a tocar o quieran hacerlo. Por otra parte, destacó la gran ventaja que supone... ...para el Gran Teatro, el hecho de tener un buen piano de cola. Yo la verdad que, como te digo, es un concierto que está muy a gusto... ...y la gente se ha portado muy bien... ...no ha habido así gran ruido, porque claro... ...cuando haces un concierto de piano, cualquier ruido... ...se amplifica cuando estás en el escenario... ...y entonces siempre tienes el miedo de a ver qué va a pasar... ...a ver si te van a distraer... ...si son algún móvil o algún niño que corra... ...o alguien que abra una puerta... ...pero por lo general bastante bien. Incluso la gente de allí, que ha ido más veces... ...me dijo que se sorprendieron, que no hubiera... ...o sea, que todo el mundo estuviera muy bien... ...y la verdad que muy contento. Desde el mes de octubre, Diego Rodríguez Rodero... ...se comparte clases de piano en la Escuela de Música... ...Guillermo Calero de la Ciudad, a 29 alumnos... ...con los que hace pocos días ofreció la primera audición del curso. Con respecto a esta institución, dice sentirse muy contento... ...por el buen ambiente que reina entre los profesores y el alumnado. Como consejo para quienes estudian una carrera tan larga y complicada... ...como la de piano, afirma que es necesario dedicarle... ...muchas horas de práctica... ...pero la recompensa a estos sacrificios es muy grande... ...cuando se toca a un instrumento como el piano. Estudiar, sobre todo, el piano es una carrera... ...que necesita también mucho sacrificio, que da muchas recompensas... ...pero también hace falta dedicarle horas también... ...si quieres, claro, dedicarte un poco a dar conciertos. Es bonito, es un instrumento muy bonito... ...que puedes acompañar muchos instrumentos también... ...pero es eso, que también hay que echarle horas y tiempo. Para Diego Rodríguez Rodero, un buen pianista es aquel... ...que es capaz de transmitir, no el perfecto ejecutor... ...también destaca la importancia de una buena solvencia técnica... ...así como el conocimiento de los compositores y estilos musicales... ...lo que le ayudará a expresar aún más cuando interprete alguna pieza. Tras finalizar sus estudios superiores de piano... ...Diego Rodríguez prosiguió su formación musical en Estados Unidos... ...más concretamente en Dallas... ...de la mano del reconocido pianista Joaquín Achucarro. Posteriormente realizó un doctorado en la ciudad canadiense de Montreal. Tras estos ocho años de estudios en el extranjero... ...regresó a España, pero afirma que nunca terminará de aprender... ...algo que según el pianista también se logra a través de la enseñanza. Bueno, yo cuando lo hice eran diez años, ¿no?, para tener el superior... ...y luego, bueno, pues yo he seguido formándome fuera. Yo estuve cuatro años en Dallas, en Estados Unidos... ...con un pianista Joaquín Achucarro, que es conocido en España... ...y bueno, y fuera. Y también estuve cuatro años haciendo el doctorado en Montreal, en Canadá. Y es que nunca se termina de aprender. Siempre vas siguiendo... ...siempre empiezas a aprender algo... ...porque no se termina en esto. Es una carrera de fondo.